Cuando en una inequación existen denominadores numéricos, el ejercicio se resuelve de la siguiente manera. Se saca el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. En este caso el mínimo común múltiplo es 6. Para aquellos que no saben calcular mínimo común múltiplo, les recomendamos que vean los videos de mínimo común múltiplo antes de realizar estos ejercicios. Luego se obtiene el siguiente resultado. Se divide el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y el resultado se multiplica por el numerador de cada uno de ellos. Se divide 6 entre 3. 6 entre 3, 2. 2 por 5, 10x. De la misma manera se hace con cada uno de los denominadores. 6 entre 2, 3. 3 por 3, 9. 6 entre 6, 1. 1 por 1, 1. 6 entre 3, 2. 2 por 4, 8x. Y de ahí para adelante el ejercicio se resuelve como ya se ha explicado en videos anteriores. 8x que está restando en el segundo miembro pasa a sumar al primer miembro y 9 que tiene signo positivo pasa al segundo miembro como menos 9. 10 más 8, 18x. 1 menos 9, menos 8. 8 que está multiplicando a x pasa a dividir. Mitad de 8, 4. Mitad de 18, 9. 9x es mayor o igual a menos 9 cuartos. Gráficamente se marca en menos 9 cuartos cerrado porque es mayor o igual y de menos 4 novenos hasta más infinito hacia la derecha. La solución será cerrado desde menos 4 novenos hasta infinito abierto. Ahora practique. Resuelva las siguientes inequaciones. Aquí están las respuestas.